auspicia cultura rec librería ferrovía un refugio para los que aman los libros es momento de cultura rec con lucho lazarini lucho bueno vamos a tomar contacto con río ceballos córdoba ahí está un director de cine que se llama lucas combina que va a estrenar en unos días creo que en un par de semanas la película un crimen argentino que está basada en la novela de reinaldo siete case la verdad que bueno nos genera mucha intriga ver cómo cómo trabajó esto y bueno además porque se rodó en rosario porque es un caso en el que está basada la historia muy resonante de rosario y además lo tenemos a jorge como rosarino que vivió en aquella época y se lo acuerda también lucas cómo va buenas tardes hola buenas tardes cómo están pero muy bien muy bien muy bien bueno me gustaría que para romper el hielo que nos cuentes por qué se te ocurrió que te sedujo para para llevar al cine esta novela de reinaldo siete case bueno en realidad el que dio el puntapié inicial a todo esto es juan pablo buscar dini quien es rosarino quien fue él es el productor ejecutivo de la película es un productor muy 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 conocido y y aparte el hecho de ser rosarino conocía a fondo en la historia tenía acercamiento con 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 la historia real y también juega y el libro de reinaldo siete cases y después en realidad la fue el guión la adaptación estuvo a cargo de sebastián pivoto jorge bechara y matías vertilotti y bueno juan pablo buscarini me convocó para para dirigir la película pero en la historia tuvo más que ver con 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 juan pablo quien 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 quiso llevar esta esta historia la pantosa grande y cuando a vos te llega el guión como como te impacta y a mí me impacta no no conocía mucho del tema me sonaba pero no 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 conocía en profundidad el tema me impacta mucho el guión la verdad que me atrapó inmediatamente creo que en ese sentido juan pablo sabía y porque me atrapa en primer lugar el género el policial y y bueno inmediatamente lo primero que hice aparte de leer el guión fui y ese mismo día me compré el libro de reinaldo y desde ahí empezó todo un trabajo de investigación y tratar de empaparse del caso de la época y obviamente con todo el respeto que que se implica no y teniendo en cuenta también donde algo muy importante que es los puntos de vista a la hora de contar una historia digamos son son distintos puntos de vista sobre un mismo relato entonces se construye algo que obviamente se acerca a la historia real pero no quiere decir que sea todo tal cual no no por supuesto un punto de vista y son adaptaciones sobre todo el guión está está es una adaptación de la novela de reinaldo y bueno y nosotros trabajamos en base de eso sí obviamente la historia impacta y mucho y y y toda toda película digamos cuando tiene ese condimento extra que es basado en un hecho real toma toma otra otra dimensión ni hablar vos mencionabas ahí bueno uno de los primeros desafíos que me imagino es trabajar época por ejemplo para para el cine sobre todo por la transformación que tienen las ciudades nuestras digamos no es como europa por ejemplo que que se mantienen intactas ciertas zonas pero justamente rosario en ese caso tiene algo muy a favor que tiene muchas zonas donde preservó la la arquitectura hay incluso calles enteras donde se puede trabajar a diferencia de otras ciudades creo que tiene cierta conservación no sólo en el exterior sino también la posibilidad de conseguir instituciones o lugares donde preserva muy bien la arquitectura de la época no entonces ahí ya tenés una buena base hay incluso lugares que nosotros nos basamos en los hechos reales y trabajamos en el en el mismísimo lugar donde ocurrieron ciertas cosas como por ejemplo un bar que es muy conocido en rosario el laura bat que lo que se nombra también en la novela y es un bar emblemático y realmente está como hace 40 años atrás entonces eso nos permitió ya tener una buena una buena base pues es que la presentación recién lucho decía que bueno yo soy rosarino tengo 60 años así que como te imaginarás me acuerdo era muy chico yo va a tener 18 años pero me acuerdo del de este crimen fue emblemático muy conocido me imagino e impactó a la sociedad rosarina porque esa huangue era muy conocido eh la familia esa huangue sigue siendo muy conocida en rosario una familia tradicional de la ciudad eh te digo en en la película se respetan los números propios de cada uno de ellos no ajá no no porque no nos basamos más que nada en la en la en una adaptación de la novela entonces no sí 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 porque yo y para no porque te decía yo no que no digo yo no leí la la novela de de reinaldo eh que que la la vio en la película no no se trabajó con los nombres reales para nada porque también eh ahí es como como hice al principio es una adaptación entonces eso te permite tener ciertas libertades de relato sobre todo Lucas eh vio la película Rinaldo eh no todavía no todavía estaba igual de ansioso que yo ajajaja imagino imagino compartimos la misma ansiedad nos mandamos un mensaje todos estamos muy muy ansiosos con el estreno se trabajó mucho eh se trabajó mucho en sobre todo en Rosario la película se filmó en enero febrero marzo y bueno nos tuvimos que bancar el y la humedad claro encima vos sos cordobés mucha humedad no tiene así que hubo no también acá también hay hay humedad sí 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 no no al extremo que vienen ustedes pero algo de humedad conocen eh bueno obviamente que otra de las cosas que sobresalen cuando uno ve el elé cuando ve los datos de la película es el elenco que tiene los actores que fueron convocados eh la verdad que que es un lujo tenés a Luis Luque a Grandinetti a Rita Cortese Alberto Ajaca que es un gran actor que por ahí no 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 es tan mega popular viste como los otros pero pero yo lo he visto en muchos trabajos muy buenos eh contanos un poquito sobre sobre la experiencia de trabajar con ellos que 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 significaba para vos este reparto también y para mí a ver para que se entienda voy a hacer una una comparación eh futbolera es como que yo me imagino un un director técnico que te dicen bueno el club compró a Messi toma dirigilo claro en la nada entonces como si estás acostumbrado a trabajar con con actores y y la verdad que yo eh más allá de que algunos son más conocidos que otros eh he aprendido mucho con ellos pero obviamente tenés una figura como Grandinetti y decías bueno lo voy a tener que dirigir a Grandinetti y la verdad que la experiencia en todo sentido con con todos los actores y actrices fue fue muy positiva eh se trabaja en conjunto se se puede trabajar bien se opina te respetan un montón las opiniones y y al final te das cuenta que bueno lo que uno pensaba de de la presión de dirigir a Messi al final es uno más en el equipo entonces de golpe estábamos charlando y todos muy enganchados con la película y Grandinetti pasa a ser uno más del equipo y y está todo más que bien entonces es lindo también la experiencia compartida porque el cine compartida porque el cine tiene eso no 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 podemos filmar solos dependemos de un montón de 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 actores de actrices de equipo técnico de gente de servicio como no sé si no comes no podés laburar entonces también es importante la gente del cátedra entonces se arma como un trabajo en conjunto que que bueno que al final te das cuenta que estamos 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 todos arriba de ese barco remando y y y sacando la la película y y está buena esa experiencia y con los actores bueno te permite tener cierta seguridad con actores que tienen mucha experiencia eh también tiene algo algo muy bueno que es la diferencia por ahí generacional de actores porque también tenemos un único con Chuco franchelo y un Mapas meyer que ya tienen mucha experiencia y son 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 tienen 31 años los dos Mariana Sánchez más joven incluso y ya tuvieron experiencia en cine y en series entonces como cómo bueno se genera ahí un 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 vínculo que está muy bueno y y todos aportan obviamente lo suyo para para su personaje y para la película ni hablar, ni hablar estaba pensando, el estreno se viene en un par de semanas en los cines de Argentina seguramente va a ir 25 de agosto en todos los cines y bueno, seguramente después va a llegar también nosotros tenemos un cine comercial y un cine bien tradicional que es el Cine América, así que seguramente va a llegar ahí y después va a saltar a la plataforma, a HBO Max, ¿cómo pensaron esta estrategia y bueno, me interesa también que charlemos un poco de estos fenómenos de consumo que estamos viviendo hoy todo el tiempo en el caso nuestro, la película está presentada por Warner y Warner lo bueno es que sigue apostando a la pantalla grande y la película fue pensada para la pantalla grande, entonces primero, me refiero al cine, en una película para ver al cine donde se puede apreciar la puesta en escena donde está bueno volver a la experiencia el cine para quien la dejó la pandemia por ahí nos alejó un poco y nos hizo más más hogareños pero por ahí está bueno volver y me parece que está buena la apuesta de Warner de seguir más allá de que tienen tienen su plataforma y todo seguir apostando al cine y que primero trascienden el cine y después tener también obviamente la posibilidad de una buena plataforma donde se expande las visualizaciones pero sin dejar de lado la posibilidad de seguir fomentando el cine nacional que para mí eso también es igual de importante que cuando termine ese circuito de cine tenga una buena plataforma para poder seguir disfrutando en la película de otra manera es otra experiencia pero igual está bueno una buena plataforma sí, no, por supuesto por supuesto pero claro eso de que bueno por un lado obviamente vos hablabas de que fue por supuesto pensado como película como cinematográfica y lo que uno puede disfrutar en la pantalla grande luego cuando va a la pantalla chica pierde un montón eso como por un lado pero por otro lado bueno cuando va a la plataforma y ves que la ven miles y miles y miles de personas bueno también si no antes con las películas pasaba que por ahí terminaba el circuito del cine y después las tenías que buscar o no las veías nunca más después o las veías sí, totalmente por eso para mí son importantes ambas y está bueno que siga conviviendo ambas posibilidades para mí está bueno eso que siga estando en el cine la posibilidad de que el cine nacional siga creciendo y tener la posibilidad también en estas plataformas de amplia digamos amplia posibilidad de espectadores digamos que siga apostando también en el caso de HBO o de Warner al cine nacional entonces que en esas plataformas también estén las películas nacionales me parece que es una buena apuesta y está buenísimo está sucediendo hay muchas series que se están haciendo en la Argentina hay mucho cine también pero está bueno que todo eso vaya de la mano y que no se pierda sobre todo el fomento al cine nacional que es muy importante si no si no hay fomento en el cine todo lo demás se derrumban entonces y ganan otras 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 producciones y me parece que acá tiene que convivir esa esa coerción entre el cine y las plataformas si sin dudas sin dudas Lucas que más estás trabajando por estos días audiovisualmente siempre estamos generando proyectos escribiendo guiones apostando a nuevas historias entonces básicamente ahora estoy ansioso por el estreno estoy enfocado en el estreno de la película pero a la vez no dejo de lado los proyectos sobre todo en etapa de desarrollo de guión trabajo con con un socio con Gastón que hacemos guiones y bueno y tenemos proyectos de series películas para futuro y bueno y esperando a ver que que propuestas nuevas traiga el estreno te seduce el mundo de la serie para trabajarlo sí yo de hecho mi ópera prima fue una serie muy vista que es La chica se limpia y a raíz de eso también me llega a la propuesta de la película pero también digamos son dos mundos que me gustan ambos me parece que a mí lo que más lo que me seduce es la posibilidad de contar historias y poder seguir creciendo en eso y poder narrar historias que estén interesantes que tengan buen contexto que tengan buena narrativa un buen relato que que se apegue al género sobre todo me gusta mucho el género policial de intriga y eso es lo que más me seduce la posibilidad de seguir avanzando y seguir filmando obviamente que bueno que bueno la verdad que seguramente en dos semanas cuando se estrene bueno vas a estar haciendo recorrida de prensa y bueno vamos a ver cómo salió esta película que a nosotros ya nos pone muy contentos porque se rodó en nuestra provincia digamos en Rosario está bueno que Rosario sea noticia también por cosas muy buenas que pasan y no siempre por la quema o por la página policial o por la página policial real digamos no por supuesto bueno igual esto también tiene algo oscuro también no sí pero era en un contexto de dictadura ¿dónde vas a ver el estreno en Buenos Aires calculo yo no no en Rosario la van la van premier en Rosario después hay una van premier en Buenos Aires y en Córdoba también ¿y qué? ¿dónde es? ¿en El Cairo en Rosario? ¿o es? no no bien no es en otro cine pero no tengo toda la información y aparte es la van premier entonces es como más más cerrado digamos sí 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 con invitación ¿y se prevé que en esa van premier están los actores también en Rosario? sí seguramente seguramente varios yo algunos tengo entendido que no están en Argentina pero los que están seguramente van a ir están muy contentos con la película algunos la vieron otros no así que ¿qué devolución has tenido de los que la vieron? muy positiva muy positiva hablaba con con Ajaka que también para mí es un gran actor tiene un potencial muy grande y en la historia se destaca mucho y bueno hablábamos con Ajaka que tuvo la posibilidad de verla en una rueda así de prensa y estaba muy contento en general los que la van viendo me mandan me mandan mensajes saludos che está buenísimo estoy muy contento y bueno la expectativa hasta ahora es muy positiva incluso también de gente de prensa que la vio todo buena vibra alrededor de la película así que está muy bien la película no solo a nivel historia que tiene una trama con intriga y eso siempre atrapa y está bueno pero si no también hay una apuesta a la apuesta en escena tiene buena fotografía tiene vestuario excelente maquillaje porque más allá del calor teníamos que también recrear esa sensación de calor y tiene buenos paisajes de la ciudad y ambientado en una época con autos de época entonces en general la película es muy atractiva muy bien muy bien bueno solo queda ir al cine para ver un crimen argentino esta película todas y todos invitados bueno por supuesto gracias Lucas por supuesto bueno Lucas te mandamos un abrazo enorme y bueno y a ver si me invitan a Santa Fe a la película claro que sí le vamos a decir a los muchachos acá del Cine América Cine Club que tenemos un cine club emblemático en la ciudad que tiene sala propia y eso es casi único casi único es un cine un cine viejo viste que esos divinos así como entrar a Cinema Paradiso más o menos estaría bueno así que bueno es una buena oportunidad para ir al cine para salir y grabar una película nacional que siempre siempre le hace bien a nuestro cine sí y eso que vos hablabas recuperar un poco la experiencia que lo hablábamos el otro día acá con con nuestro operador que también viene del mundo del cine recuperar la experiencia de la pantalla grande que es otra cosa que por ahí la hemos perdido un poquito totalmente y hay mucho talento en Argentina en el sentido de que hay buenos actores músicos técnicos hay mucha mano de obra talentosa atrás de la pantalla y bueno está bueno rendirle de alguna forma con ir al cine eso es rendirle homenaje a la gente que trabaja en el cine que realmente pone mucho más que un trabajo hay una pasión y un amor grande digamos por ese trabajo y se trabaja mucho se trabaja mucho nosotros realmente en esta película se trabajó mucho porque es difícil hacer una película así que es eso lo digo para tener en cuenta que por ahí uno no no se pone a pensar que los títulos finales es toda la gente que trabaja en la película exacto y por eso pasan tantos tantos títulos claro cada uno de ellos hizo algo y bueno ese para mí es la forma de homenajear también al trabajador de cine o al artista que estuvo relacionado a la película fantástico Lucas bueno muchísimas gracias por el contacto con REC y estamos sábidos de ver la película cuanto antes un abrazo grande bueno todos invitados gracias hasta luego muchas gracias nos vamos Lucas combina la verdad que la verdad que me dio muchas ganas la película muchísimas ganas estuvimos pasando fotos e imágenes se ve que tiene un arte muy pero muy bella así que bueno y él tiene tiene una linda historia una linda historia muy oscura pero una historia interesante para ir a ver al cine así que nos gustan los policiales policiales negros seduce al espectador pero Gracias.